Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la ilusión que yo soñé Avientaste de mí los sufrimientos, desde la primera noche que llame Hoy mi playa se viste de amargura, mejor que tu marca tiene que partir Ha buscado otros mares de locura, con unidad que no la bufale tu redir Cuando el hotel sol se está apagando, y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tu te tiras regresa Viste esclarecer mis pensamientos, me diste la ilusión que yo soñé Avientaste de mí los sufrimientos, desde la primera noche que llame Hoy mi playa se viste de amargura, mejor que tu marca tiene que partir Ha buscado otros mares de locura, con unidad que no naufrague tu redir Cuando el hotel sol se está apagando, y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tu decidas regresar Hasta que tu decidas regresar Hasta que tu decidas regresa